Regresa a mí No me dejes tan solo No me vuelvas la cara después De que todo te di Regresa a mí Golondrina viajera Nunca más hallarás el calor Que tú encuentras aquí Mañana Cuando estés ya cansada ¿Qué te estoy esperando? 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 Mañana Cuando estés ya cansada De tanto Por el mundo correr Regresa a mí ¿Qué te estoy esperando? ¿Qué te estoy esperando? ¿Qué te estoy esperando? Con los brazos abiertos que están Casi muertos ¿Qué te estoy esperando? ¿Qué te estoy esperando? ¿Qué te estoy esperando?